¿Cuál es para ti, Javi, la pregunta que te genera más curiosidad? A la muerte, sin duda. ¿Qué es morir? Y ¿será que me estoy haciendo viejo? Pues no se nota. ¿Dónde fuiste ayer? Ah, no, pues a un paseo por la playa. La ley de la terrenomodinámica ayer, a la ley de la madrugada. Da igual. Fui al concierto de Karol Jim, lo pasé muy bien. Y ves la energía en directo y dices, wow, cómo mola el ser humano. Claro, claro, claro. Qué bonito es el ser humano. Ayer, te lo juro, yo estaba mirando así de pared. Yo no soy muy fan de Karol Jim, pero las conozco las canciones. Pero yo no iba allí tampoco... Como fan número uno. Y disfruté del espectáculo desde dentro y también desde fuera. En el sentido de que me encantaba mirar y ver cómo la gente se emocionaba, gritaba, lloraba. Y mirando alrededor decía, qué corta se queda la física. Qué energía más potente, ¿no? Sí, y qué limitada es la física para... O sea, cuántas cosas que no podemos explicar del ser humano, las emociones, los impulsos, por qué las cosas son como son. ¿Cuál era la pregunta? No, no. ¿Cuál era la pregunta que más te atormentaba o que más curiosidad te generaba y tú decías la muerte? Sí, la muerte. Sí, te decía que... También el amor, ¿no? Ahora estabas hablando de amor y de... Ahora vamos a eso. Vale, vale. Pero empezando por la muerte, es verdad que según pasan los años me he vuelto más reflexivo y más conectado con el mundo y mucho, mucho más indagador, ¿no? Y mucho más consciente de todo. ¿Curioso? Sí, sí, sí. Pero con otro tipo de curiosidad, con 17, 18 días de curiosidad por mucho más entorno mundano. Y ahora me estoy poniendo más curioso por la existencia, por la realidad, por los estados emocionales. Y en ese sentido, creo que la mayor pregunta que hay es qué hacemos aquí. Sí, tío. Esta pregunta, ¿te quieres creer que de todos los podcasts que he hecho es una de las preguntas que hemos estado hablando más de a qué he venido yo aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Por eso que la física luego me sorprende y no me sorprende que tenga tanto éxito mis trabajos. Me sorprende porque uno dice física, porque hay millones de personas que le interesa la física. Yo digo, pues obvio, porque responde preguntas de existencia y todo el mundo quiere saber por qué existe. Yo decía antes que para mí la física ha sido una superherramienta de espiritualidad y como tal entiendo que si la usas con ese mecanismo para entender tu existencia, pues obviamente la gente le va a interesar. A mí me cuestiona mucho la muerte porque es la propia, da la respuesta a la existencia. Quiero saber qué hago aquí y creo que solo voy a tener respuesta cuando muera. Es que las religiones te responden a esa pregunta. Tú estás aquí para hacer el bien e ir al paraíso, a la vida eterna, ¿no? Sí, pero bueno, como agnóstico que soy, eso no me satisface. Como científico no hay una... ¿no? Bueno, hay muchos científicos creyentes, realmente no es incompatible. Pero es verdad que como científico tengo la curiosidad y como persona no creyente no tengo la respuesta. Entonces, creo que la única respuesta es la tendré cuando muera. De hecho, comentaba hace poco, no sé en qué entorno, ni a quién ni por qué, pero le decía que seguramente yo me muera con una sonrisa y diciendo, al fin. O sea, me imagino. A punto de morir, mirar a la gente que me rodea de gracias y ya está. Con 99 años, en una aplaudida paradisíaca, escuchando a Karol G. Bueno, Karol G puede ser lo de la playa también. 99 lo veo complicado, pero me da tanta... Yo no lo rechazo a nada. Vale, vale. Lo importante es llegar con saludos, más que nada. Pero sí es cierto que me da tanta, tanta, tanta curiosidad que yo me imagino mi aproximación a la muerte con felicidad de por fin voy a saber qué carajo es esto. Por fin voy a responder a la gran pregunta que yo creo que es la gran pregunta de la historia, de las humanidades, de todas las civilizaciones. Y creo que no ha habido ser humano consciente que no se haya preguntado qué hago aquí. ¿Tú eres doctor en física? Soy, soy, soy. Que es como algo súper heavy. Y tú te piensas que un doctor en física es calvo, gordo, feo. Pero es todo lo contrario. O sea, ¿cuándo pasó eso? El doctorado, bueno, es una fase de estudios que se realiza después de acabar la carrera, se es maestría y luego haces doctorado que te habilita para investigar. Es una investigación que dura unos cuatro años, que te capacita para ser, bueno, investigador en un laboratorio o un profesor. Es cierto que están los clichés de científico y, bueno, creo que ha sido muy propuesto esto. O sea, es establecido por tanta serie, tanta película y tanta historia. El científico loco, pelo blanco, pero es de esas cosas que en mi trabajo he querido romper, no solo con mi persona, sino con las personas con las que entrevisto, cuando muestro cómo funciona la ciencia desde dentro, porque es otra de esas barreras que genera la ciencia. Una de ellas es que parece que si no eres un genio loco, que estás en tu casa todo el día encerrado entre frascos y haciendo experimentos, es que la ciencia no es para ti. Y no es eso. La ciencia, como estoy intentando también contar ahora, es cuestionarse por cosas, ser curioso, buscar, preguntarse. Y eso lo ocurre a todas las personas. Entonces vas a un laboratorio de física y hay de todo. Y poco a poco también más mujeres, que es una de esas cosas que… Sí, eso te quería también preguntar, ¿no? Porque tenemos todos en la cabeza a Albert Einstein, Hawkins… Bueno, hiciste una entrevista hace poco a Green, fantástica, que os he animado a todos a que la veáis. Pero pocas mujeres… Yo también no soy muy bueno en ciencias, pero pocas mujeres te vienen a la cabeza, ¿no? Sí, a nivel de historia… A nivel del peso que tienen los hombres, ¿no? Sí, hay una deuda histórica porque hay pocas… No hay que olvidar que yo creo que fue hasta principios del siglo pasado que las mujeres no podían estudiar y las primeras doctoras en física y matemáticas son de hace cien años. O sea, es muy reciente. Entonces no las ha habido. No las ha habido porque no podían hacerlo. Porque no tenían posibilidad de hacerlo. Entonces tú piensas en Newton, piensas en Faraday, te vienen siempre nombres de hombres, te vienen muy pocas mujeres en la SAI, Marie Curie, Liz Miner, Kuppermeyer, pero son menos. Entonces hay una deuda histórica que yo creo que es bastante clara, evidente, pero bueno, se están cambiando cosas. Ya la primera directora general del CERN está todavía en activo, Fabiola Guinnotti. Y bueno, pues poco a poco no solo hay más mujeres, sino que cada vez tienen más puestos de responsabilidad. Y esto solo es positivo. O sea, no tiene nada negativo.